El servicio de terapia respiratoria está ubicado en el sótano 2 del Hospital de Clínicas Caracas y su función principal es la prevención y tratamiento de enfermedades respiratorias. Está conformado por médicos neumonólogos y médicos cirujanos torácicos. Tiene una función especialmente importante por cuanto se ocupa de prevenir complicaciones en el periodo postoperatorio de pacientes intervenidos quirúrgicamente. Por otro lado, en él se realizan exámenes de importancia fundamental como son por ejemplo fibrobroncoscopias, terapia respiratoria y atención de pacientes que tienen complicaciones pulmonares, diagnóstico de enfermedades como son asma bronquial, enfisema y enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica.